Yo vuelvo. Yo y Domba de La Descarga con Altita. Y ahora todo mi gente latina. Talento de verdad. La conocí en la taberna, la vi. Te dio una copa de vino. Me dijo vente a mi mesa y yo. Te dije vente conmigo. Subimos a viejo cuantos los dos. Hasta el arma nos quisimos. Me acompañó hasta mi barco. Le di como recuerdo que a ti yo. Volveré. Volveré. Porque te quiero. Hasta tu puerto. Volveré. 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 Serás mi estrecha. Si tú me esperabas. No morirás. No morirás. No morirás. El amor que me da Con mi corazón Contigo pude ver Un mundo mucho mejor Solo junto a ti Yo vuelto a ser feliz Bendita sea mi suerte Que nos proteja siempre Mi gran amor Nuestro amor Nuestro amor Amar morirá No morirá Yo creé que nuestro amor No morirá Por fin de eterno Amor sin condición Amor sincero y verdadero No morirá Como es tal para cual Unidos como leña Vuelvo hasta el final Vamos a ver como será Ahí Esto es tuyo Tú haces aquí lo que te dé la gana Esta es tu casa Levántate Ahí Juliana ¿Cómo? Qué mala eres Juliana Eso Juliana Qué mala eres Qué mala eres Juliana Te escribo esta carta Para que sepas de mí Y sepas cómo me encuentro Solo por tenerte a ti Al escribir te recuerdo Las palabras de mamá Pero como te quería Nunca las quise escuchar Que no confieras en ti Que tu amor no era sincero Juliana Y por ti mi pobre vieja Se murió de sufrimiento Juliana No era nada conocerte Te di mi nombre, apellido Juliana Belleza que no tenía Me sacrificé por ti Juliana Porque por ti estaba ciego Y mira Cómo me pagas Juliana Qué mala eres Qué mala eres Juliana Juliana Qué mala eres Juliana Juliana Qué mala eres Juliana Qué mala eres Juliana Siempre mala eres Juliana Siempre mala eres Juliana Eso siempre Juliana Qué mala eres Juliana Para ya meter Ayúdenme En fuerza A ver, ¿cómo dijeron? Y yo que hasta ayer Solo fui un orgastal Y hoy soy guardián De sus sueños de amor La quiero a morir Puede destrozar Todo aquello que ve Porque ella de un soplo Lo vuelve a crear Como si nada Como si nada La quiero a morir Ella para las horas De cada pelo Y me ayuda a pintar Transparente el dolor Con su sonrisa Y levanta una torre Desde el cielo hasta aquí Y me cose unas alas Y me ayuda a subir A toda prisa A toda prisa A toda prisa La quiero morir Quien conoce bien Cada guerra Cada herida Cada herida Cada ser Conoce bien Cada guerra De la vida Y de la muerte De la muerte De la muerte Como que De la muerte De la muerte De la muerte Y ahora conmigo. Y ahora contigo. ¿Michel? ¿El vianista? Ah, Michelle, uno salsero. No sé si usted es el que no se fuera de la industria. Sí. Pero ahora, Michelle Fragoso, ¿no? Ah, pensé que era él. Buenísimo, excelente. Y ahora vas a cantar algo conmigo que nos vamos a improvisar aquí. Vamos a ver, pero yo me voy a ir bien para atrás. No porque yo sea mayor ni vieja, es porque yo soy informada. ¿Entiendes? Y a mí me dijo un pajarito que esta era una canción que tu mamá te cantaba y que a ti te gustaba mucho. Mi abuelo. Tu abuelo. A ver, dame un si menor ahí, a ver. A ver si es verdad. Yo le empiezo y tú la sigues, pues. Ok. Que ya no estás más a mi lado, corazón. Y en mi pecho solo tengo soledad. En el alma no he encontrado el amor. Porque Dios me hizo quererte. Me hizo quererte para hacerme sufrir más. ¡Qué horror! Siempre fuiste la razón de mi existir. Arogarte para mí fue el religión. En tus brazos yo encontraba el amor que me brindaba el calor. Esa historia de un amor como no hay de otro igual, que me hizo comprender todo el bien y todo el mal. Que Dios a mi vida apagándola después. Que Dios a mi vida apagándola después. Y en mi corazón. Y en el alma solo tengo soledad. Ahora sí. Y si ya no vuelo verte. Porque Dios me hizo quererte. Para hacerme sufrir más. Para hacerme sufrir más. ¡Aplausos! ¡Mira los carabocis acá! ¡Qué rico, Yui! Hoy estamos aquí. No se me muevan de ahí, que viene Pima.